¡Estás cagando el móvil! ¡Que así lo eres, el móvil! A ver... ¡Me estáis vacilando! ¡Por aquí, me estáis vacilando! ¡Venga, venga! ¡Aquí no te hagas para que no te hagas! ¡Tú vas a pegar! ¡No te hagas! ¡Chavales! ¡Sí, que esto! ¡No te hagas! ¡No te hagas la oscaldía! ¡No! ¡Hay nada! ¡Hay nada! ¡Hay nada que muere! ¡Ay, no mete en un tos, Cassia! ¡Hay nada que se muere! me está enfermando voy a matar la hostia que se va a morir que no se puede dormir que no se puede dormir que no se puede dormir ahí va todo no se hace bien se me está enfermando tú no pegas tampoco que no se puede dormir no te las faltas a tomar con cura no te mueras no te loco